Este viernes se llevó a cabo el segundo Consejo de Participación Ciudadana organizada por la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón, donde temas importantes y cifras ya estadísticas de cuál es la situación que se vive a nivel de los centros educativos de El Cantón salieron a reducir. Recordemos que este tema después de la pandemia, la situación que se vive en las aulas, situaciones de violencia, casos de autoeliminación y otros puntos importantes se han venido tratando acá en esta institución. Se ha abordado el tema a través de la participación de diferentes instituciones públicas y hoy acá en este Consejo Participativo se tomó la decisión de seguir adelante con este proceso para buscar soluciones y también la forma en que se podría trabajar. Hoy se brindaron datos estadísticos, veamos aquí esta noticia sobre el tema. La Asesoría de Orientación de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón presentó un informe sobre la activación de protocolos por diferentes situaciones dadas en los centros educativos de El Cantón durante esta actividad. Se determinó que a este mes de septiembre se registran 818 activaciones de protocolo. De estas, se determinó que mayormente fueron por bullying, que se contabilizaron 223, mientras que en autolesiones y prevención de suicidio fueron 193, y por violación sexual, psicológica y física, 191 activaciones. Otro dato que sobresalió fue que de todas estas activaciones, 609 fueron remitidas a otras instituciones como son el Hospital Escalante Pradilla, EVAIS, Patronato Nacional de la Infancia y la Fuerza Pública. Estos datos realmente nos preocupan. Hay otros protocolos, obviamente en drogas, armas, xenofobia y discriminación, y también trata de personas. Estos, pues, obviamente son un poco menores las activaciones, pero no dejan de ser preocupantes que sí existan estas activaciones en los centros educativos. Y es que la situación también a nivel del Hospital Escalante Pradilla es preocupante. Por día están recibiendo solamente en el área de emergencias alrededor de 10 niños y jóvenes por diferentes situaciones. En estos momentos en el hospital y a nivel local, de las circunstancias, la situación es dramática. La consulta, tanto en emergencias como en la consulta externa, ha aumentado dramáticamente. Apenas damos abasto, tanto de manera espacial, física, como del personal encargado de este. Porque, también, no tanto a nivel local, sino nacional, no estábamos preparados o esperando esto que se nos sabe si no después de la pandemia y con inicios de la pandemia. Las situaciones que se atienden son variadas. Por atención de emergencia, por conductas autolesivas, por ideación suicida, por síntomas ansiosos, depresivos, o conductas de riesgo. Pero, no todos de ellos se ingresan. De internarse van a requerir tanto tiempo como la intervención de muchos profesionales. Y eso también consume recursos y tiempo. Entonces, lleva a una sobrepoblación, en algunas ocasiones, de chicos, bueno, de personas internadas. Además de que, el hospital es regional y es un hospital general. donde no está, en realidad, en plena capacidad, para la resolución de temas tan complejos que puede existir en la enfermedad mental, en niños y adolescentes. Esos temas fueron abordados acá, durante este consejo participativo, organizado por el MEP. El tema que estamos desarrollando, tiene que ver con la convivencia de los y las estudiantes y profesores en el centro educativo, después de la pandemia. Es un tema que nos compete a todos, y que nos ha traído, nos ha dado mucho trabajo en el inicio de esta vuelta a la presencialidad. Tienen invitados especiales. ¿Quiénes son y qué temas? Sí, el tema es el mismo. El tema tiene que ver con la convivencia en el centro educativo. Y lo que ha pasado posterior a la presencialidad. O sea, esto ha sido una, este vínculo entre los estudiantes en el contexto educativo, ha sido un choque enorme, porque pasamos dos años desconectándolos y conectándolos a un monitor, a un teléfono, al internet, y de pronto los desconectamos de ese sistema y hay que volverlos a conectar en la presencialidad. Entonces, tenemos hoy a los compañeros de la Caja Costarricense de Seguro Social, tenemos al PANI, tenemos invitados a la fuerza pública, tenemos instituciones del MEP, que esta mañana nos representa, que es la Escuela Ida Jorón, por ejemplo, que viene con un proyecto que está presentando, donde han hecho ciertas estrategias para poder minimizar el efecto pospandemia en el tema de convivencia. Estos foros realmente vienen a representar un trabajo articulado, no solo del Ministerio de Educación, sino de las diferentes instancias que representan a la comunidad. En este momento nos trae y nos preocupa mucho la situación de la convivencia de los jóvenes en los centros educativos y los niños. Hemos tenido las participaciones de la Caja, por parte del doctor, del PANI también, que ha sido muy importante. Y bueno, en unos minutos vamos a tener también la Contraloría de Servicios Estudiantiles, ¿verdad?, del Ministerio de Educación, donde vamos a tener un panorama ya también nacional. Igualmente, tuvimos aquí la representante de la Dirección Regional con una información estadística muy valiosa, que nos da un termómetro de la situación que se está viviendo en los centros educativos. Y bueno, como ustedes podían observar en la información anterior, ya hay datos estadísticos que muestran la realidad que se vive a nivel de los centros educativos. ¿Qué viene ahora? Bueno, de eso habla también la asesora de orientación. Bueno, precisamente yo creo que estos espacios como el que se está haciendo el día de hoy, el segundo consejo de participación, permite tanto a las instituciones conocer el contexto de cada una de ellas. A veces es muy sencillo decir, mira, es que PANI no hace, MEP no hace, Caja no hace, pero cuando nosotros conocemos el abordaje que se da dentro de estas instituciones, nos permite también, creo que considerar, el trabajo arduo que cada institución hace, porque estamos saturados y estamos muy saturados. Lo importante es analizar a partir de aquí qué vamos a hacer. Entonces, dentro de las recomendaciones, ahorita en el consejo ha salido, por ejemplo, que hagamos capacitaciones en conjunto, fortalecer algunas redes de apoyo, que vienen involucradas varias instituciones, dar a conocer un poco cuál es la función, cómo se hace la referencia. Una de las recomendaciones también es que podamos trabajar en práctica restaurativa dentro de MEP, ¿verdad? Ya tenemos conocimiento que los docentes están capacitados, pero cómo estamos abordando esto a la hora de restaurar la convivencia después de activar un protocolo y yo creo que esta sesión es bastante provechosa, conocer qué hace Caja y considerar también el trabajo arduo que ellos hacen, considerar qué hacemos nosotros, nos va a dar un panorama un poco más exacto. Con este tipo de foros, lo que se busca es tratar de buscar soluciones para enfrentar esta problemática que se está registrando a nivel de instituciones educativas del Cantón. En cámaras, Alan Cascante, un reporte de Carmen Picado Navarro para TV Sur Noticias.